Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna, soy Miguel Guerrero y como siempre estoy encantadísimo de estar con ustedes en sus hogares. El programa de hoy fue prometido a ustedes la semana pasada cuando se tocó el tema del Ministerio Público y acordéamos con los distinguidos invitados de entonces a hacer un nuevo programa para discutir eso con más detenimiento y con más información disponible. Hoy vamos a hablar sobre la posibilidad de que tengamos un nuevo procurador independiente, que sea designado, es decir, una persona que no sea un dirigente del partido que ganó las elecciones, tal como ha prometido el presidente electo, el licenciado Luis Abinader. Y para ello contamos con la presencia de cuatro destacados abogados, los doctores Valentín Medrano, Adolfo Salomón, Manuel Fermín y Sigmund Freon. Vamos a hablar de ese tema cuando regresemos después de la pausa. Le prometo que va a ser un programa muy divertido y de mucho interés para todos ustedes. Regresamos después de la pausa.